¡Buenos días, tardes, noches, amigos de Clubhouse, amigos Clubhauseros! Varias premisas, dejamos claras. Esta conversación va a ser grabada hasta ayer, no fue así, la vamos a reflejar en la web www.teatramos.com. Es tan efímera como una obra de teatro, una hora estaremos, no más. Si quieres escuchar, participar, porque el teatro puede ser participativo o aprender algo de los invitados, lo puedes hacer desde ya. Por el momento estamos miércoles, jueves y viernes en este Teatro Club a las 9 de la noche e intentaremos ser lo más rigurosos posibles con el horario, ya que todos tenemos vida, horas de sueño, esas cosas. Conversación informal, es decir, si en el minuto 10 alguien cree que tiene algo interesante que aportar o no, puede levantar la mano e intervenir. Todos tienen la palabra. Por supuesto, traeré todos los días los deberes hechos para que disfrutéis y se encuentren cómodos los invitados. Ya tenemos con nosotros a Javier Muñoz, nacido en Cuenca, actor, dramaturgo, productor y lo que se presente. Bueno, es la primera vez que grabamos una charla, espero que se pueda soltar tanto o más que lo han hecho los invitados anteriores y lo que suena de fondo es la música que eligieron para Mi Mundo es Otro. Una obra que se empezó a gestar hace cuatro años, Javier es productor y parte del elenco y ha sido representada en febrero y marzo hasta hace unos días en el Teatro Amaya de Madrid. Y la primera pregunta es bien sencilla. ¿Cómo te sientes, Javier? Estoy ahora mismo que no siento, no siento ni padezco. He vivido un cúmulo de sensaciones varias que la verdad que ahora creo que necesito unos días para poder, bueno, pues un poco focalizar, ¿no? Y más que nada porque hoy hace una semana que estuvimos en el teatro, cerrando el capítulo en el Teatro Amaya, del que estoy agradecidísimo, no solamente yo, sino el equipo, por darnos esta oportunidad. Y la verdad que ahora con un poco de morriña, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, lo que suena de fondo, como te digo, es la música que elegisteis para Mi Mundo es Otro, que es de lírica cuántica, que es la formación que ha elaborado la música para esta obra y que estará sonando durante estas charlas, salvo que hagas una petición o quien quiera. ¿Cómo de importante ha sido la música en esta obra, Javier? Pues mira, es que yo considero que la música para mí es esencial para el día a día y cómo no para representar una obra, como para una producción audiovisual, creo que es clave. ¿Y por qué? Porque yo creo que la música te evade y te lleva a otra dimensión. Y esa es la idea, ¿no? Para mí, en un proyecto, como te he dicho antes, tanto teatral como audiovisual, creo que los momentos musicales es cuando el propio actor o la propia secuencia o el momento escénico no puede expresarse de otra manera que no sea con música, ¿no? Porque es como algo que sobrepasa un límite, el límite de lo real, ¿no? De lo cotidiano. Entonces ahí tiene que estar la música. Y para mí es clave para todo, ¿no? Yo continuamente utilizo música para escribir, para pasear, para hacer deporte, incluso te diría que para meditar, para dormir. O sea, que la verdad que para mí la música es base para el día a día. Maravilloso. Bueno, esta obra nace de tu pasión por Shakespeare, ¿no? Bueno, mi pasión y te llegaría a decir que hasta mi obsesión. Porque desde que yo empecé a estudiar arte dramático, la verdad que trabajé... Bueno, como me metieron un poco ahí con calzador los clásicos de Shakespeare, de Lorca, de Chekhov, ¿no? Es como uno que siempre la base del teatro la tienen ellos, ¿no? Estos grandes autores y dramaturgos que, bueno, pues ya te digo, he trabajado mucho. Pero Shakespeare para mí tiene algo que es como una base muy importante a nivel social. Pero que lo trata rozando siempre la comedia, ¿no? Bueno, rozando, ¿no? Incluso te diría que tiene unos personajes que son muy cómicos. Y a mí la comedia me parece esencial para todo. Incluso para mostrar algo denso, creo que necesita una parte de comedia para que coja ese peso real. Entonces, para mí, sí, parte todo de William Shakespeare y además de una de las obras suyas que me encantan, que es El Mercader de Venecia. Y dentro de esa, uno de sus personajes, que es Launcelot. Es un personaje, digamos, que es más pequeñito dentro de la obra, pero que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque además yo tuve la ocasión de poder trabajarlo en una obra, interpretar ese personaje y me maravilló. Vamos, es que me enamoré absolutamente porque tiene como ese trasfondo, ¿no? De lo que es el impulso que te lleva a cada persona, ¿no? A vivir lo que él siente de verdad y lo que la sociedad le está imponiendo, ¿no? De como chocante, ¿no? Como ahí, como un muro en el que nos encontramos día a día y nos pegamos de bruces. Maravilloso. Bueno, le damos la bienvenida también a Jorge, que se incorpora a la charla. Fíjate que cuando estabas hablando de esto, hace unos días vi en Plot Point la obra de un actor que hacía durante más de una hora todos los personajes de Romeo y Julieta. Y es que, respecto a lo que estabas diciendo, ¿no? De todos estos personajes y de la comicidad que hay detrás de ellos en las obras de Shakespeare. Además, hacía de todos los personajes de Romeo y Julieta como si lo hubieran vivido durante el confinamiento. Y pensé, ojo, qué maravilla esta idea y qué pena que estemos en ese momento, estuviéramos diez personas, ¿no? Disfrutándolo. Complicada, ¿no? La llamada del público en Madrid, siendo productor como ha sido esta obra, ¿dónde hay tanta oferta, no? Pues ha sido complicada y te diría que dolorosa, ¿no? Porque es la parte oscura, te diría, que es llevar un proyecto ahora mismo, ¿no? Lanzarte al abismo. Yo la verdad que no me lo esperaba que podría llegar en este momento y en esta situación pero las cosas llegan, es como cuando las esperas parece que no vienen, pero cuando menos te las esperas de repente aparecen. ¿Y qué pasó? Que no me lo pensé dos veces. Yo creo que las oportunidades llegan cuando tienen que llegar y tienes la opción de coger y subirte al tren o dejar que pase. Y yo no podía permitirme eso. Llevo mucho tiempo, muchos años luchando para poder, bueno, pues sí que hay un trasfondo, ¿no? Para poder hacerte hueco en este mundo tan complicado como es la interpretación y ya dentro de esto el teatro, ¿no? El teatro es muchísimo más complicado que lo audiovisual porque para que teatro hay muchísimo y hay muchísima gente trabajando de teatro y profesionales y gente con muchísimo talento, pero el teatro es muy complicado, ¿no? Que se apueste por ello y, bueno, y que todo, y que funcione, ¿no? Entonces, la verdad que vi la oportunidad y no me lo pensé dos veces, me lo pensé después de haber dicho que sí. Y ahí fue cuando realmente llegó lo complicado, ¿no? Y lo complicado que he estado, digamos, y lo pongo un poco entre paréntesis, ¿no? Sufriendo en el proceso. Pero creo que era necesario. Yo, para mí, la verdad que siempre lo digo, para mí ha sido un máster. Un máster pagado, además, pero que ha aprendido tanto, tanto, tanto. Y porque para mí lo importante es aprender de cada cosa, ¿no? Y he aprendido y sé lo que quiero, pero también tengo claro lo que no quiero, ¿no? Y lo que volvería a hacer y lo que no volvería a hacer. O qué errores o, bueno, o aprendizajes del día a día volvería a repetir y qué no. Carolina Mer, bienvenidas a la charla. Mira, precisamente está Javier, que era gestor del Sol de York, y hablábamos con él de esto el otro día. Esta obra en cuestión, la de Mi Mundo es Otro, se escenificaba los jueves a las siete y media de la tarde. Hombre, por motivos evidentes laborales, yo creo que habrá habido mucha gente a la que no le habrá sido posible verla. O sea, ¿cómo de difícil es, primero, pues también que te den la opción, no sé, quizá en un futuro? Pero yo me imagino que querrás que esta obra tenga más recorrido a que te programen un fin de semana. No sé si sería tu deseo. Pues mira, bueno, yo primero saludar a toda la gente que veo que se están uniendo. Yo la verdad que no utilizo mucho esta aplicación. Es nuevo, sí. Pero bueno, saludarles porque, sí, bueno, pues nada, darle la bienvenida. Mira, te dan la bienvenida. Mira, ves que José está muteando y desmuteando. ¿Eso significa o aplauso o que te dan la bienvenida? Eso. Ah, pues nada, maravilloso. José y compañía, gracias por estar aquí escuchándonos. Pues nada, la verdad que con respecto a esto, mira, he de decirte que hemos pasado bastantes fases porque la idea principal, bueno, partimos de tener dos días, representación de dos días, pero viendo la situación, cada vez como se me pintaba un poco más negro. Entonces, claro, cuando empiezas, porque no se me caen los anillos con decirlo, pero soy principiante un poco en esto de la producción y de lanzarte con un proyecto en el que, en este caso, yo soy el que gestiona y mueve un poco todo y toma decisiones, pues cuando te lo pintan un poco negro es cuando te entran las dudas y los temores. Y de ahí fue, bueno, pues al final decidimos hacerlo un día a la semana, pero por la situación del COVID, del toque de queda, fue cambiando mucho el horario. De hecho, he de decirte que partimos con que se empezaría a las siete y media, pero cuando se adelantó el toque de queda nos lo pusieron a las seis y media. ¿Qué ocurre? Que en esto yo ya tuve que hablar seriamente con el teatro y proponerles que, bueno, un jueves no es lo mismo que un viernes o un sábado. Un jueves a las seis y media probablemente el flujo de público es muchísimo más reducido porque la gente trabaja y la hora de salida probablemente sea a las seis o incluso en adelante, pero sería imposible. Y siendo un teatro que está relativamente en el centro de Madrid, ¿no? Y yo me imagino que también sabrá mucho de esto, el que es gestor cultural de Menorca que se acaba de incorporar. Entonces, yo me imagino que, claro, se juntaron una serie de complicaciones que llegaron a decir, bueno, vamos a dejarlo un día a la semana, ¿no? Y aún así, pues bueno, sí, ha funcionado, ha ido relativamente bien. Sí, sí, fue eso, lo adelantaron a las seis y media y al final, bueno, pues tratándolo con el teatro, sí que llegamos a un acuerdo de, bueno, ponerlo a un término medio, ¿no? A las siete. Sí que eso, la verdad, que tuve bastantes comentarios con respecto a que había gente que estaba interesada en venir, pero por motivos laborales, al ser un día de diario, que sí que considero que un jueves es un día maravilloso para ir al teatro en Madrid. Sí, de hecho, cualquier día de la semana, pero creo que el jueves ya la gente lo coge con ganas de fin de semana y ganas de hacer cosas diferentes, ¿no? Y entre ellas, pues acudir a ver al teatro y ver una obra. Entonces, bueno, sí, la verdad que no me puedo quejar porque ha funcionado muy bien. Hemos tenido el patio de butacas, todas las funciones hasta arriba. Los palcos, la mayoría, estaba también hasta arriba, o sea, que no nos podemos quejar. Ha tenido una acogida maravillosa. Creo que uno de los puntos claves que tiene la obra es que eso muestra algo fresco, ¿no? Como juventud y luego la parte, el peso más tradicional, ¿no? Que en este caso lo marca la madre de la protagonista de la obra. Belinda Washington. Sí, efectivamente. Entonces, creo que es como que engloba a un amplio franja de edades que creo que puede llegar a tanto público que eso es lo que creo que ha hecho que funcionase tanto la obra y que creo que aparte tiene una comedia y unos puntos muy divertidos, que la gente se siente muy identificada y que lo veo, lo siento, ¿no? Desde, tanto desde fuera por el feedback que me dan y desde dentro yo como actor noto algo, ¿no? Como de divertido, de fresco, de ágil, de como que empatizas, ¿no? Con los personajes. Yo me encantó vivir la última función en el Teatro Amaya, ¿no? La complicidad que había con el público. O sea, había momentos que teníamos incluso que parar, ¿no? En ciertos momentos de la función porque el público se ría. Las risas de, justo, efectivamente, de las comedias de situación que muchas veces piensa el público. ¿Será intencionado o no será intencionado, no? Esto lo harán en todas las funciones, pero bueno, debo de decir que algunas funciones he visto y, bueno, pues para mí sí que vi esa conexión, ¿vale? De la que estás hablando, siendo sincero, entre el patio de butacas y el escenario, ¿no? Sí, y además, te soy sincero, no era el día en el que iban nuestros amigos, ¿no? Por decirte, o nuestros familiares. Es gente que no conocemos, ¿no? Gente que ha pagado su entrada porque realmente quería disfrutar de algo, ¿no? Sin conocer a nadie, bueno, exceptuando, bueno, pues sí que a lo mejor la cara más conocida de la obra, ¿no? Del reparto, que es Belinda Washington. Pero creo que el público se identificó con todo, ¿no? Con el proceso, con la comedia que tenía y con la idea de la obra. Y disfrutamos muchísimo. Y ya te digo, no nos pasa en todas las funciones, pero todas las funciones, eso es lo que tiene el teatro, ¿no? Lo que mantiene vivo el teatro es eso exactamente. El que cada función es diferente. También el público hace muchísimo. A mí me maravilla eso, ¿no? Saber, no saber qué va a pasar. Porque de repente tú llegas un día, haces la función, haces una escena en la que la función anterior se ríen muchísimo, pero de repente llegas un día y ves que ahí no se ríen, ¿no? Entonces, creo que como actor eso también es muy, muy, muy potente porque te hace estar más vivo aún, ¿no? Más pendiente de todo, de lo que está ocurriendo con los actores, pero también lo que está ocurriendo en el patio de butacas. Eso se contagia y eso se vive muy, muy, muy a flor de piel. Entonces, para mí eso es maravilloso. Mi mundo es otro. Irene y su madre, su madre que es Belinda Washington. Esa relación, esa decisión importante, ¿no? Para tomar en la vida, escuchar a nuestra conciencia. Y en este caso, sin desgranar mucho de la obra, eres tú como el gurú, ¿no? De la buena y la mala conciencia, ese ángel y demonio en ocasiones histriónico. Fíjate que la semana pasada tuvimos a Ángel Ruiz, que lo vive un poco igual, bueno, sus personajes. No sé cómo, me refiero no de forma histriónica, pero que lo vive con mucha pasión, tanta como se te ha visto a ti o se te ve en esta obra. ¿Cómo lo encaraste tú en este caso? Pues mira, hay una cosa que para mí me parece esencial y clave, ¿no? Hay que diferenciar en esta obra lo que es el mundo real con el mundo que no es real, ¿no? Que el mundo en el que yo llamo es el mundo de las conciencias. Exacto. Es un mundo más onírico, menos palpable, ¿no? Menos físico. Claro, ¿qué ocurre? Que a la hora de yo entender a los personajes, un personaje cuando no es real, cuando no está humanizado, ¿no? Sin embargo, claro, tiene que tener una parte humana porque tiene que haber un actor interpretando a ese personaje, ¿no? Una persona física interpretando a ese personaje. Pero cuando lo que quieres transmitir es que ese personaje en sí no es real, es porque tiene que estar en un extremo, o en un extremo o muy, 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 muy arriba o muy, muy, muy abajo. Eso es lo que le diferencia de lo humano, ¿no? Lo humano es lo que, podemos decir, lo más real, lo más que se asemeja a la tierra, ¿no? A lo cotidiano. Pero cuando quieres hacer algo que se haga fuera de eso, tiene que estar en un extremo totalmente opuesto a lo otro, ¿no? Entonces, son esos personajes que yo creo que también es la clave, ¿no? Y lo que hace diferente esta obra, ¿no? El ver los cambios que sufren esos personajes, porque al no ser reales, es como algo que no te esperas la reacción que pueden tener, ¿no? Y bueno, eso nos hace también como actores y como equipo, jugar y disfrutar, porque puedes imaginar cosas, ¿no? Este personaje, ¿cómo lo hará? No lo sé, porque como no es real, vamos a jugar y a descubrirlo cada día. Bueno, y maravilla, ya como decíamos, de contar con actrices como Belinda Washington y cómo es ver a Belinda cantando, que ella sabe hacerle todo, y cómo se aporta, ¿no? Pues es como un pequeño musical, ¿no? Entre escena y escena que alternáis. Fabuloso, ¿no? Efectivamente, sí. Ahora mismo he de decirte que, como dije además en el último, como que creo que tuviste la oportunidad de poder vivir ese cierre en el Teatro Amaya. Sí, la despedida, sí. En la despedida, mi mundo es otro no se para, mi mundo es otro evoluciona, pero porque es un mundo, ¿no? Y el mundo cada día es diferente y cada día va cambiando y cada día va mejorando, o por lo menos es la intención que tenemos, ¿no? Los que vivimos en él, mejorarlo cada día. Pues eso es lo mismo que nos pasa a nosotros con la obra. Va a ir mejorando. Hemos tenido muy poco tiempo para todo y ahora nos hemos lanzado a la piscina. ¿Y cómo ha sido trabajar con Belinda Washington? No solamente como actriz, como cantante, como persona. Es ciudad y, vamos, yo es que yo he alucinado con ella, ¿no? Yo he tenido una conexión que realmente es como cuando dices, estás con alguien que no hace falta que hables, ¿no? Porque simplemente con la mirada ya lo estás entendiendo. Pues eso nos ha pasado. Y creo que trabajar con gente así, bueno, pero no solamente con Belinda, sino con todo el equipo... Sí, no, eso te iba a decir. Con intérpretes tan jóvenes, Irene Becchi, Nazaret, y cómo se ha gestado este proyecto, sobre todo desde la pandemia, con las dificultades que aquello acarrea, ¿no? Pero con gente tan joven, ¿no? Porque ponemos el ejemplo de Belinda, pero Belinda es la madre, ¿no? Al final, yo creo que todo el grupo es bastante jóvenes, ¿no? Son más o menos de tu edad. Yo, una de mis filosofías de vida es, haz lo que quieras que hagan contigo y no hagas nunca lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces, yo he dicho, ¿cómo no voy a apostar por gente joven que tiene la misma pasión que tengo yo? ¿Qué es lo que me gustaría que hiciesen conmigo? ¿Cómo no lo voy a hacer? Entonces, creo que la mezcla ha sido maravillosa. La mezcla ha sido lo que ha hecho que funcione realmente la obra, ¿no? La mezcla esa de Belinda, que tiene además una parte como muy jovial y muy divertida y muy de... Parece que no existía esa diferencia de edad, ¿no? En algunos momentos. Incluso había días que decíamos, pero ¿quiénes son los adultos y quiénes son los más jóvenes? Sí, la verdad que eso es lo que ha hecho que tenga esa esencia, que además creo, por lo que recibo, que se ve desde fuera, ¿no? Se ve la unión que hay entre el equipo y se ve la diversión. Qué maravilla esta música que estamos escuchando de fondo. Recordamos que es lírica cuántica, que es la música del grupo que eligió en Mi Mundo es otro. Javier, que es el creador de esta obra, que se ha estado representando en el Teatro Amaya de Madrid. Y ahora que nos hemos puesto un poquito intensos, Javier, ¿de qué manera podemos enfrentarnos a nuestra propia conciencia? Le damos la bienvenida también a Esperanza, que es actriz de Sevilla, que seguro que ahora desmutea el micrófono, que te va a pedir trabajo seguro, Javier, en el próximo proyecto. Pero la pregunta es esa, ¿de qué manera podemos enfrentarnos a nuestra propia conciencia? Pues yo creo que en el día a día. Yo creo que enfrentarse a su propia conciencia no hay que planteárselo. Siempre es algo tan sencillo como parar. Parar en el día de rutina, de ritmos frenéticos que llevamos, ¿no? De problemas, de tanta información negativa. Creo que es pararse a escucharse a uno mismo. Yo hay días que incluso muchas veces pienso, madre mía, quien me vea por la calle va a pensar que estoy trillado de la cabeza. Porque hay veces que de repente freno en seco, cierro los ojos y digo, es un segundo, un segundo, me reestructuro y vuelvo a andar, ¿no? Creo que tenemos que escucharnos más. Tenemos que dejar de escuchar opiniones externas que nunca van a ser lo que es 100% real, ¿no? Porque lo real es lo que nosotros tenemos dentro. Y quién mejor que nosotros mismos, ¿no? Darnos nuestros propios consejos cuando te escuchas de verdad, ¿no? Creo que hay que dejar la influencia, los comentarios, y todo esto me hace gracia porque esto que parece que lo estoy dando yo, ¿no? Como un tema de un profesor de universidad, me lo estoy diciendo a mí también, ¿eh? Porque yo me cuesta, me cuesta. De hecho, es como escribo muchas veces explicando un poco mis traumas, ¿no? Eso me ha ocurrido mucho. Yo he vivido muchas situaciones de mi vida en las que me he planteado si realmente lo estaba haciendo porque yo quería hacerlo de verdad o era porque me lo estaban imponiendo desde fuera. Entonces yo creo que es tan sencillo como pararse a escucharse a uno mismo y de ahí todo fluye, todo fluye. Es que cuando uno es honesto consigo mismo cuando ve y escucha lo que quiere, lo que siente de verdad. Como un psicoanálisis. Esperanza, que está estudiando además de hecho un máster de gestión cultural. No sé si puedo hablar ahora. Esperanza. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Hola, Javier, encantada. Hola, Esperanza, buenas. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Te presento a Javier. Javier ha sido el creador de una obra que Mi Mundo es Otro, que estábamos hablando de ella. No sé si como actriz le querías preguntar algo, le querías decir algo o... Cuéntanos. Pues ahora mismo escucharos porque acabo de entrar y bueno, estoy aquí viendo a Mer, que os la quiero presentar, que es compañera también y está flipando con esto de Clubhouse. Así que, no sé, Mer, si quieres presentarte por aquí. Por supuesto. Y ahora si se me ocurre alguna pregunta o algo, según vaya escuchando, pues intervengo. Bueno, he de decir, perdonar, que os diga que yo soy un enamorado de Sevilla. Yo creo, siempre pienso que en otra vida yo he sido andaluz, pero 100%. Y que, no quiero adelantar, pero probablemente nos vayamos para el sur, para Sevilla, a llevar Mi Mundo es Otro, para que se pueda ver por ahí. Pues maravilloso, porque ayer tuvimos a Roma Calderón y Eché de Menos a Esperanza, que ha llevado el NUCA Festival, que es un festival de cabaret, que se está haciendo los fines de semana Esperanza, Esperanza en el Platea Odeón de Sevilla, que estuvo ayer aquí presentándolo. Te tienes que pasar por allí, que es maravilloso lo que están haciendo. Ella es medio andaluza, aunque, bueno, pues ha estado mucho tiempo aquí en Madrid, en el nuevo Teatro Alcalá, con la obra de Tupper Sex. Y, bueno, pues ahora mismo está allí en Sevilla, con este festival de cabaret, y estuvo aquí presentándolo. Y, bueno, la verdad es que en función de lo que me ibas diciendo, Javier, estaba viendo y estaba acordándome de Jesús Sanz, que también es actor y dramaturgo, y nos decía el miércoles pasado, cuando te dedicas al teatro no es que lo elijas, es porque lo necesitas. Al final, yo creo que es necesaria, ¿no? Esa pasión, como decías, para poder dedicarte a esto. ¿Cómo llega el teatro a tu vida, Javier? ¿Y cómo te embarcas, como he visto en alguna entrevista, en un marrón como este, de Mi Mundo Soto, como productor? Mira, estoy totalmente de acuerdo, no recuerdo el nombre de quien me has dicho que era, ¿era José? Jesús Sanz. Ah, Jesús Sanz. Pues estoy totalmente de acuerdo con Jesús Sanz. No se elige, porque si se pudiese elegir, te aseguraría que no lo elegiríamos, ¿no? Porque es tan, bueno, a lo mejor me como mis propias palabras, porque sí lo elegiría, pero lo elegiría sabiendo lo que siento, ¿no? Para mí cura todos mis males, cura todo mi día a día, es que es por y para esto, ¿no? Yo, mira, la verdad que yo me lancé a, yo empecé desde siempre, yo quería estudiar arte dramático, pero bueno, por situaciones, se supone que eres más joven, que no tienes las ideas claras, o eso es lo que nos dicen, ¿no? Es que ahí entra lo de la conciencia, ¿no? Que nos dicen, no, no, es que tú eres muy joven para decidir. Bueno, pues te guías un poco por los que crees que sí, lo tienen más claro, y yo terminé estudiando una carrera. Yo soy licenciado en ciencias ambientales. Yo después de terminar la carrera, que estuve seis años, me hice tres másters. Me hice el CAP, yo estuve dando clases de profesor, pero con mi principal objetivo, que era, de acuerdo, yo estudiaré, pero en cuanto pueda ganar dinero, lo primero en lo que voy a destinarlo va a ser en estudiar y en formarme como actor. Eso sí, nunca lo dejé. Siempre estuve haciendo teatro desde el principio, siempre me he intentado formar. Pues a lo mejor cuando era más joven los fines de semana, ¿no? Que no era cuando no tenías colegio, no tenías clase y tal. Pero así fue, ¿no? Y cuando lo hice y cuando dije, aquí estoy yo, ¿no? Mi primer sueldo o mis primeras pagas no fueron para irme a comer una pizza con mis amigos, sino que fue para apuntarme a estudiar interpretación. Y ahí fue cuando mis padres se frenaron el seco y me dijeron, hostia, pues entonces va a ser verdad que es lo que quieres hacer. Y ahí les decía, ves, si es que os lo dije desde el principio, no me creíais, pero es que es así. Mira, yo me siento súper identificado, no quiero hacer publicidad de nada, pero hay un anuncio de una marca de pizzas. Aquí puedes, aquí puedes de lo que quieras. De la famosa marca de pizzas, telepizza, dominos o... No sé si es Casa Tarradellas, déjame, que además sale un chico diciendo, ¿por qué me habéis apuntado a música si yo, si yo, claro, me apuntáis y luego me decís que no sirve para nada, ¿no? Si yo lo que quiero, no quiero estudiar abogado, quiero ser músico. Sí, pero qué bonito es en ese anuncio donde se ve a los padres apoyándole, ¿no? Pero ya la otra niña que quiere ser influencer, bueno, eso ya lo pensamos, ¿no? Pero es complicado. Claro, también, claro, ahora sí que he de reconocer que la juventud con el tema de... Madre mía, bueno, la juventud, ni que yo estuviese ya arcaico. ¡Esta juventud! Sí, tal cual, ha sonado así. Pero no, es verdad, era mismo, claro, estamos muy obnubilados con el tema de las redes sociales, ¿no? De lo maravilloso que es poder ganar dinero subiendo una foto o una tal. Bueno, también hay que poner un poco los pies en la tierra. Yo con eso tengo mi propia idea y que me parece maravilloso todo, ¿eh? Yo defiendo absolutamente la libertad de cada uno que decida hacer lo que quiera. Pero sí que en ese caso el anuncio yo lo veo y me veo identificado absolutamente. Porque yo lo he expuesto muchas veces y ha costado, ha costado, pero ha llegado el punto. Porque cuando hay pasión nadie te lo puede negar. Yo ahora mismo el mayor apoyo que tengo principalmente es el de mi familia. Cuando yo había momentos en los que decía nunca, nunca lo voy a tener, ¿no? Ese apoyo. Pero, sin embargo, ahora el apoyo principal es de ellos. Maravilloso. Manuel, bienvenido. Manuel Maestro, también es actor, director, está en Valencia. Puedes subir cuando quieras si quieres intervenir. Y esa decisión que estabas hablando antes con tu familia, te iba a preguntar ahora. ¿Cuál fue la decisión que cambió tu vida? ¿Fue esa? Pero la decisión, perdona, te refieres a... A dedicarte a esto del teatro, efectivamente. Pues sí, fue... no te sé decir cuándo, pero sí que en el momento en el que... Mira, recuerdo que nunca había actuado y mis padres me habían visto, ¿no? Pero de repente un día me atreví, para que veas, ¿eh? O sea, como era mi cabeza, ¿no? Que ya era como, me atrevo a decirles que vengan. Pues vinieron y me vieron. Y al salir tenían los dos unos lágrimones en los ojos que me dijeron. No me esperaba esto, ni me esperaba que fuese así, ni me esperaba verte así. Y ahí fue cuando ellos se dieron cuenta de que realmente era lo mío. Porque lo vieron tan claro, vieron la pasión que había, vieron todo, ¿no? Y además me dijeron... Mi madre me dijo, joder, es que lo haces bien. Y yo dije, bueno, venga, gracias. Gracias por animarme, ¿no? Pero sí, yo creo que fue ahí, ¿no? Cuando ya ellos lo... Sí que es verdad que uno necesita el apoyo, ¿no? Porque muchas veces uno mismo no es suficiente, ¿no? Y más depende de las circunstancias de la vida en la que estés. Pero hay veces que sí que necesitas como un apoyo exterior, ¿no? Externo. Y si ya son tus padres, en el momento en el que ves que ellos como que disfrutan con eso, incluso como te dan como, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, el visto bueno, ahí ya, entonces ya coges, buf, rienda suelta y dices, para adelante. Como la prueba de fuego. Fue ahí cuando me pasó. Sí, sí, es como cuando tienes que tomar una decisión importante en tu vida, cuando tienes que presentar a tu pareja, o cuando tienes que, yo qué sé, o decirte me voy a vivir fuera al extranjero, ¿no? Son decisiones importantes que te piensas, ¿no? Y incluso ensayas de cómo lo voy a decir o cómo lo voy a hacer. Pues ahí fue ese momento, ¿no? Y para mí fue clave. Qué momento ese de sentar a tu pareja en la mesa. Pero bueno, esta circunstancia de la COVID, fíjate que es una lástima, hablábamos también de ella ayer, que nos ha dejado mucha gente en el camino. Qué importante, ¿no? Que le dediques esta obra a tu abuela. Ayer hablábamos, como decíamos, con Roma Calderón, que también perdió a alguien importante. Y bueno, pues está llevando con pasión su festival de cabaret, como decíamos, en Sevilla. Y en estas circunstancias, te pregunto por algo relacionado y distinto a esta reflexión y de cómo valoras la situación de los aforos por la COVID. Pues mira, esto es así. Esto es como cuando uno no lo vive de cerca, no ve realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Es una situación bastante complicada en la que yo, sinceramente, la opinión no me lanzaría a la piscina ni opinaría. Yo vivo, hablo siempre desde mi experiencia. Yo, por desgracia, he tenido una pérdida que para mí no ha sido de... O sea, no sé cómo decirte. Es mi abuela la que me ha criado. La situación fue bastante desagradable, porque además yo tengo a mi familia que vive todos ellos en Cuenca y yo estaba en Madrid. Yo no podía salir, no pude estar con mi familia. La verdad que fue bastante desagradable. Creo que todas las decisiones que se toman yo quiero pensar que son para bien y para mejor, ¿no? Entonces yo considero que, bueno, yo, por ejemplo, como productor, bueno, pues como productor, si lo que quiero ver es el objetivo económico, pues te diría, madre mía, qué putada. Pero desde el punto de vista humano lo puedo entender. Lo puedo entender porque creo que ahora mismo es momento de cuidarnos, pero de cuidarnos y de cuidar a la gente, ¿no? De cuidar al resto. También, mira, vi un cortometraje que se hizo súper viral, que era muy cortito, no sé si era de unos canarios, no sé si recuerdo bien, pero que salía también hablando de que la madre le llamaba, oye, que la abuela, mira, ¿dónde estás? Y el otro le engañó. Estoy estudiando y estaba de fiesta en casa de unos amigos, ¿no? Y le dijo que la abuela se ha puesto mala. Y es porque ha estado en contacto con alguien, pero no sé quién es, ¿no? Porque si todos estamos aislados. Y él le estaba mintiendo. Y es como, creo que es momento de cuidarse y de cuidar a los demás. Y yo creo que es un pequeño esfuerzo, porque luego lo pensaremos en el futuro y diremos, madre mía, pero si es que ha sido un tiempo pequeñito dentro de toda una vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un esfuerzo y es lo que toca ahora mismo y a verlo como un positivismo y a sacarlo mejor de cada momento y cada cosa. Maravillosa reflexión. Bueno, te apuntaba al final y sí, por el tema de la situación de los aforos de la COVID, porque hablábamos, reflexionábamos de... Bueno, por ejemplo, si tienes que coger un ave, tienes que estar cuatro horas al lado de una persona, cuando en un teatro puedes estar al lado de otra persona que está evidentemente también con la mascarilla durante hora, hora y media, ¿no? Entonces, de que se pueda ampliar, de que se pueda nuevamente volver a esa... Yo podría llamarlo de alguna manera, pero así le llaman, no a normalidad, ¿no? Sí, yo para... pues eso, tengo mi opinión, que siempre yo lo voy a hablar desde el respeto de decisiones individuales, ¿no? Siempre hablo desde mi opinión personal, que no es ni la verdad absoluta, ni lo que tiene que ser, ¿no? Pero claro, ahí entramos en algo que es muy básico y muy sencillo, ¿no? Y es lo que compensa, ¿no? Ahora mismo, claro, queremos potenciar el turismo, pues entonces no voy a censurar X cosas, pues por ejemplo, pues eso, en el transporte, en los trenes, en los aviones, es que es alucinante, ¿no? Yo muchas veces digo, pero yo estoy sufriendo por el porcentaje de aforo que tiene el teatro con una obra que cuesta años llegar y llevar y de repente me monto en el autobús para ir al teatro y está hasta arriba. Y yo me levanto a ensayar a las 7 de la mañana y está el metro hasta arriba. Y dices aquí, ¿por qué no? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? ¿No? Pues bueno, son cosas que he dejado de verdad que... Bueno, en este mundo, en el mundo de la interpretación, de lo artístico, yo he dejado de pelearme ya con muchas cosas porque yo hubo una temporada de mi vida que vivía peleado, ¿no? Entonces ahora he aprendido como, bueno, esto es lo que hay, no puedo hacer nada, todo lo que esté en mi mano voy a intentar solucionarlo y voy a intentar manejarlo y voy a intentar que, bueno, pues poder llegar al máximo de gente posible, ¿no? Y una de las cosas con las que se llega es con el teatro. Ahí es donde tenemos que plasmar las cosas. Ahí es donde tenemos que mostrar a la sociedad lo que realmente está viviendo, ¿no? Sin tapujos, porque es teatro. Fíjate que eso que decías, Javier, que estaba antes del Sol de Yor, vive constantemente con esa actitud de peleado con el mundo. Pues porque es verdad, pero bueno, finalmente llegamos a la reflexión de que hay recursos, hay formas, hay vías, ¿no? De escape dentro de esto de las artes escénicas y como se está pasando el tiempo tan rápido, bueno, si alguien tiene que decir, por supuesto Manuel, levanta la mano, que vemos también a Ángel, gestor cultural de Menorca y otros trabajos que no quería dejar escapar también que has tenido y tienes, como por ejemplo la sexta alumna, ¿no? Con Benja de la Rosa, que se sigue representando en la sala de arte. Fíjate, otra gran idea, ¿eh? Mezclar lo que se está viendo, lo que está viendo el público con audiovisual. Fíjate que me recordaba, ¿sabes? La primera vez que vi eso en teatro y que me enamoró como espectador fue con Cegada de Amor, de la Cubana, a finales de los 90, con Santi Millán, Corbacho, y ahí dije, bueno, esto lo tengo que vivir. Y me recuerdo, fíjate, marcando la distancia, ¿no? La obra, aquello. ¿Qué tal con esta experiencia, la sexta alumna, Javier? Bueno, pues he de decirte que es alucinante lo que nos ha pasado, porque nosotros, todo esto se montó en el confinamiento, y te hablo en el confinamiento real, o sea, justo hace un año, en marzo, cuando estábamos en casa, ensayábamos a través de Zoom, de todas las plataformas, utilizamos todas, ¿no? Las plataformas que existían para poder conectarnos cada uno desde su casa, porque era el único medio que teníamos. Y estrenábamos en septiembre, o sea, cuando de repente parecía que todo iba a... Bueno, nosotros siempre decimos, fuimos los pioneros durante el COVID, ¿no? Que se lanzaron a la piscina para estar en un escenario. Y pensábamos que iba a estar, bueno, pues un mes, un par de meses. Llevamos siete meses. Siete meses, nada más y nada menos. Y te digo que con... Sí que es una sala pequeñita, pero una sala maravillosa, en la que la cercanía también, el petit comité, ¿no? Como yo le llamo, de más reducido el aforo y la gente como una cercanía más palpable, es brutal, ¿no? Lo que estamos viviendo. De hecho, mira, acabamos de colgar el cartel de vendido y agotadas las entradas para este sábado. Este sábado, sí. Sí, está siendo una experiencia, pues la verdad que genial. Y es que creas familia, ¿no? Porque con el elenco ya, como nos vemos tanto tiempo, los ensayos, hemos vivido tantas situaciones, porque... Pero en esta y en Mi Mundo es Otro, hemos pasado cuarentenas, hemos pasado filomenas, hemos pasado de todo. Y la verdad que... Filomenas, sí, sí. Sí, y además te comento una cosa. Nosotros hemos hecho un trabajo extra, que es el tema de lo que no existía antes, que es las pruebas semanales de COVID. Claro, estás también con el añadido de... Oye, ¿qué pasará? Porque si alguien da positivo, de repente se desestructura todo, ¿no? Y ha pasado. Y ha pasado, precisamente en algunas obras, pero hablábamos ayer de la honestidad de avisar al espectador y suspender las funciones. Y esto, pues, fíjate, hace que la cultura sea segura, pero con cuentagotas. O sea, yo que básicamente soy muy friki, y veo toda la cartelera de Madrid, yo creo que dos, tres, sabes. Pero porque es normal, por estadística, me vengo a referir, con tantos actores y actrices que alguno le pueda tocar, pero que tienen la suficiente honestidad como para, evidentemente, no llevar la obra adelante y si alguien da positivo, se suspenden las funciones y fuera. Y esto puede pasar, ¿no? Claro, efectivamente. Quiero decirte que, como lo has dicho, lo de que ves todas las carteleras de Madrid y te has dicho, soy friki de verlo. No, eres un apasionado de la cultura. Eso que es así, o sea, me encanta, porque es lo que tiene que haber, ¿no? Porque para eso está la cultura, la cultura, el teatro, las obras, las propuestas, para que se vean, para que se disfruten, porque detrás de eso hay tantas historias, ¿no?, individuales y de equipo y de grupos que es brutal. Pero sí, por eso digo que hay que potenciar eso, ¿no? Porque la honestidad está ahí y la honestidad hace que ocurra lo que ha ocurrido. De las tropicientas propuestas culturales que ha habido en Madrid y a nivel nacional, es donde menos, o sea, no sé cuánto era el porcentaje, no sé si un 1% de contagios ha habido en la cultura, o sea, qué más ejemplo necesitamos, ¿no? Y por eso mismo, creo que necesitamos más apoyo de quienes tienen el poder, ¿no? Un apoyo, ya no hablo solamente económico, sino de un empujón, de una palmadita en la espalda de lo estáis haciendo bien, ¿no? Creo que falta eso, falta un poco de más, pues de ser honestos también con todos aquellos que nos dedicamos a la cultura y que sufrimos el día a día pues lo que cuesta, ¿no? Este mundo. Diez minutos para concluir. Bueno, yo le sigo diciendo, Esperanza, Manuel, si queréis decir algo, ¿cómo es ser dirigido por Coraza? Javier, algo de eso hemos visto. También quisiste en el Conde Duque. Bueno, para mí fue quien me dio la base del teatro. Para mí, yo lo recuerdo con admiración y lo recuerdo con, no sé, o sea, la primera imagen que me viene es de quedarme con la boca abierta, ¿no? Del conocimiento y de las tablas que me ha dado eso. Pero ya no solamente a nivel actoral, sino a nivel personal. Me ha hecho conocerme mucho más a mí. Y no hablo solamente de Coraza, sino de todo el equipo, ¿no? La verdad que yo he tenido una experiencia buenísima y volvería a repetir, ¿no? Es maravilloso porque tiene las cosas muy claras. Creo que con dos clips y dos indicaciones tiene montado algo muy especial. Creo que él tiene una esencia de dirigir y de montar un espectáculo, una muestra, una pieza muy concreta. Y la verdad que siempre hay un toque, ¿no? Es como tu maestro. Siempre, todo lo que ya haces, siempre hay un, ¿no? Como algo, un aroma de lo mismo. Yo muchas veces digo, madre mía, pero si es que esto, esto que estoy haciendo yo, esto lo haría Coraza seguro. ¿Sabes? Porque es así, ¿no? Pero la verdad que yo la experiencia que he tenido ha sido maravillosa y la verdad que volvería a repetir sin duda. Y cuando tengo la oportunidad, sin duda estoy ahí. Fíjate que hablamos de Coraza y Cristina Rota con Jesús, que fue la primera charla que tuvimos, que se formó también con ellos desde una edad muy temprana. Y también hablamos de este asunto que se habla muchas veces, sobre todo con los intérpretes, de los egos. Los egos con compañeros o el tuyo propio. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo lo gestionas tú? Pues el ego está ahí siempre. Y quien diga que no, miente. Porque el ego es quien te hace también... Sí, 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 es verdad. Porque el ego es quien te hace... También te hace persona. Porque tiene que haberlo. Lo que pasa es que hay que saber controlarlo. Y hay que saber principalmente cuando algo se controla cuando se es consciente de ello. Si yo tengo que saber cuándo... Y hay diferentes formas de... El ego se manifiesta de varias formas. Uno puede hacerlo como muy evidente, pero alguien lo puede hacer incluso desde el misticismo. Otro lo puede hacer desde la parte como más irónica. Hay muchas formas. Pero uno tiene que detectar aquí esto, aquí está... ¿Y tú cómo lo haces, Javier? Yo sigo buscándolo. Yo la verdad que... El ego aparece. Aparece de vez en cuando. Y yo lo intento... Porque el ego creo que te hace... Te hace evolucionar. Pero te hace evolucionar cuando lo ves. Cuando lo ves y sabes controlarlo. Porque creo que hay situaciones en la vida en las que uno se enfrenta a ciertas situaciones que de repente se dispara, ¿no? El otro yo. Y dices, bueno, lo importante es saber frenarlo y saber controlarlo y saber conocerlo, ¿no? Uno no sabe de qué pie cojea hasta que no es honesto consigo mismo y dice, oye, es verdad. No, esto ocurre. Pero creo que... Y el ego también... Porque nos dicen mucho a la gente que nos dedicamos al tema artístico, sobre todo a los actores, que hay mucho ego. Bueno, hay mucho ego porque yo creo que también nos han obligado a que esté, ¿no? Porque hay una lucha, ¿no? Hay una competitividad que muchas veces no es porque el propio actor se decida, sino porque es que te lo imponen desde fuera, ¿no? De todo el rato están como comparando, diciendo tú tal, el otro tal, o la otra tal. Y entonces, claro, ahí aparece un punto de autodefensa de decir, eh, cuidado, que yo soy yo, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber controlarlo. Bueno, de esto no sé si puede opinar también, Ana. Estamos a cinco minutos ya de concluir la charla. Ana, que también es actriz y que se ha incorporado, al igual que Manuel y Esperanza. ¿Has visto? Está ahora mismo, hay cuatro intérpretes, ni más ni menos. Y bueno, José, que es de Valencia, ella se dedica al mundo de la creatividad también, al mundo del diseño. José, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien, chicos. Alejandro me está respetando, no me está llamando porque estoy trabajando, o sea, que estoy ocupada. Está en su momento creativo ella. Ahí estoy yo, haciendo lo que puedo. Qué gustazo. Escuchando a Javier, sí, bueno, no sé, estoy saturada ya, porque me está viendo muy bien escucharte y estoy haciendo ahí un pequeño kick-up. Y me gustaría que me contaras, eres tan joven, ¿qué sueños tienes, Javier? ¿Dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde? Pues, mira, guau, qué pregunta, ¿no? Es complicada. ¿Hasta dónde? No lo sé. Lo que sí que tengo claro es lo que no quiero. Y cuando tengo claro lo que no quiero, tengo más claro el objetivo de lo que quiero encontrar. Lo que quiero encontrar es un cliché, ¿no? Que mira que yo odio los clichés, pero es como... Sí, porque hemos titulado, hemos titulado incluso la sala teatro sin clichés, ¿eh? Sí. No, no, efectivamente, es que yo, los clichés es algo que parece anti-humano. O sea, porque no es real, porque un cliché lo marca un número de personas, pero no es porque ese número de personas lo haya decidido que sea así, no tiene por qué ser así, ¿no? Pero mi objetivo principal es trabajar de lo que me apasiona. Yo hablaba antes de una filosofía mía de vida, era lo de no hagas lo que no quieras que te hagan a ti, pero también es lo de yo, mientras me llega la oportunidad voy a creármelas yo. Y yo, ahora mismo lo que estoy haciendo, creándome oportunidades, ¿no? Creando, desarrollando mi parte creativa, desarrollando, dándome oportunidades, porque yo, mira, me he lanzado con este proyecto como productor, como la obra es mía, pero he dicho, ¿por qué? Porque yo quiero actuar, ¿no? Mi pasión es actuar y yo tengo que estar, pues me voy a a crear algo para mí, ¿no? Y entonces ahí me metí y me lancé. Entonces, yo me veo trabajando de esto. Evidentemente, si me pongo a fantasear, me encantaría, pues, hacer grandes producciones, tener personajes que me hagan crecer como persona y potenciar al máximo lo que creo que puedo mostrar, ¿no? Como actor y, bueno, como dramaturgo y como director. De hecho, mira, ahora mismo me ha salido un proyectito, es más pequeñito, pero voy a enfocarlo con la inclusión social y de género y voy a dirigir una pequeña pieza que vamos a hacer durante un proceso creativo de dos meses y al tercer mes lo vamos a llevar a un escenario en Madrid, en una sala un poquito más pequeña y voy a estar ahí. O sea, que es mantenerme vivo. Yo creo que lo que no quiero es parar, ¿no? Y eso es donde yo me quiero ver, ¿no? Trabajando de lo que realmente me apasiona. Maravilloso eso, precisamente, que estabas diciendo último porque la primera charla versó sobre eso, José lo sabe, con Jesús Sanz, porque se dedica precisamente a hacer espectáculos inclusivos y familiares, ¿no? incluyendo a actores pues y que incluso fíjate, nos habla de la dificultad, ¿no? Del lenguaje de cara a los sordomudos y que puedan acceder y esa accesibilidad al teatro y que fue maravilloso. ¿Cómo nos cambia al hilo de lo que estabas diciendo? Bienvenido, Armando. Ya vamos concluyendo. Pues nos queda un minuto. ¿Cómo nos cambia el viajar? Porque echando un vistazo a tu Instagram veo que, bueno, que has ido hasta Nueva York, África, ¿no? Maravilloso. O sea, sobre todo, fundamental para evitar tanto odio, muchas veces digo, el asunto de viajar y experimentar y vivir otras experiencias y poder reflejarlas en tu trabajo. ¿Cuánto hay de la persona también en tu trabajo, Javier? Es muy importante, yo creo, y quería concluir con esta reflexión. Pues, la verdad que creo que, bueno, viajar es maravilloso y creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo. Y que ahora no podemos tanto, claro. Efectivamente, pero también tienes que tener las posibilidades, pero ya no son solamente las posibilidades por la situación que estamos viviendo ahora, sino porque viajar también es muy caro, ¿no? O puedes montártelo de diferentes formas, pero para uno cuando quiere viajar tiene que, oye, pues hacer, quitarse de ciertas cosas para poder hacerlo. Pero para mí viajar es crecer, ¿no? Pues como has dicho, me parece maravilloso que me hagas esta pregunta porque es algo que nunca me han preguntado pero siempre he tenido en la cabeza ver desde, gracias a viajar, que eso sí que tengo que agradecerle a mis padres porque desde siempre ellos han querido que, hemos viajado muchísimo con ellos, han querido que veamos diferentes culturas, diferentes sociedades, ¿no? Y gracias a eso me hace incluso ver, ¿no? Y fijarme más desde el momento que piso la calle cuando salgo en mi casa, en mi barrio, ¿no? Cuando voy a comprar veo la diferencia, de hecho, mira, ahora mismo en lo que estábamos hablando del tema de la pequeña obra que voy a dirigir esta difusión social, hoy en el parque paseando a mi perro ya he tomado notas, ¿no? De gente, iba pasando, iba escuchando conversaciones y digo, uy, aquí tengo un personaje, uy, aquí tengo esta característica. Creo que es esencial no fijarse, observar y sobre todo para mí clave y principal es no juzgar. Hay que ver, ¿no? Y sentir lo que cada uno, las situaciones en las que están respetándolas, ¿no? Porque no sabemos lo que hay detrás, que es lo real, ¿no? Es muy fácil juzgar algo que uno mismo no vive. Entonces, es lo que yo diría, ¿no? Para finalizar, no hay que juzgar, no hay que juzgar nada, ni a nadie. Maravilloso. Nos quedamos con esa frase para concluir. No juzgar, ver, sentir, por no saber lo que hay detrás. Dejar a un lado ideas preconcebidas y por supuesto teatro sin clichés. Mi mundo es otro. Ojalá, por supuesto, que siga teniendo recorrido, Javier. Te deseamos todo lo mejor porque, pues bueno, nos encantan, por supuesto, los proyectos que se llevan desde el corazón con la pasión, con la pasión que tú has reflejado, en este caso, en el Teatro Amaya que esperamos, como te digo, que tenga mucho más recorrido. Te damos las gracias por participar en este experimento. Todavía, esta es la quinta charla que llevamos ya aquí en Clubhouse. Mañana tendremos con nosotros a Eloy Arenas que, bueno, fíjate si tendrá experiencias o cosas que contarnos. Y bueno, pues os invitamos nuevamente a que os conectéis mañana miércoles, jueves y viernes. Estamos aquí a las nueve de la noche. Gracias, Javier. Mucha mierda. Como dicen en el Teatro. Gracias a vosotros. Gracias, de verdad. Nos vemos muy pronto. Espero que nos volvamos a... Me conectaré para hablar con vosotros, pero vamos, ya, de ya. Gracias. Fenómeno. Hemos hecho pasar un rato maravilloso. Nos vemos pronto, de verdad, de corazón. Gracias. A ti. A ti. El tiempo deslizarse y sentir que una vez fuimos insuperables y el cielo tocaron mis pies sentir que no pudieron detenerme. Lo vamos a hacer. Subtitulado.